¿Qué es la vacuna de la gripe? Inclusivamente para poner vacunas. Aparte, está el horario desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche completamente a vuestra disposición de todo el pueblo de Novelda. En teoría, está cubierto, como os he dicho, todas las horas del día para ponerse la vacuna. La vacuna requiere unos requisitos y es simplemente ser un paciente, una persona de riesgo en cualquier patología de enfermedades, como puede ser la diabetes, la hipertensión, los oncológicos, las gestantes o embarazadas, personal de riesgo, personal de riesgo como vosotros, bomberos, profesores, dependientes de cualquier centro comercial, cualquier tienda para evitar los contagios. Hablamos de los contagios que deben ser totalmente muy asépticos, es decir, cuando estornudemos no nos vamos a poner la mano, sino un pañuelo, a ser posible, de papel y desechable. Las habitaciones debemos de ventilarla entre 10-15 minutos todos los días. No tiene efectos secundarios y es muy recomendada porque muchos pacientes dicen o no nos dicen, no, yo no me constipo, no es simplemente para el constipado, sino evitar que si realmente surge ese constipado que no llegue a ser mortal, como el año pasado tuvimos muchísimos casos de mortalidad en este área y en toda la comunidad y en toda Europa, por decirlo así. Es más recomendable entre las cuatro y seis semanas más próximas a la fecha que realmente suele llegar, tampoco es previsible decir llega el 1 de enero. Entonces lo más recomendable es a partir de mitad de noviembre hasta seis semanas, bueno, empezamos el día 22 de octubre hasta el 31 de enero. Pero, ya digo, entre cuatro y seis semanas es cuando suele ser más efectiva. Si yo me quiero poner la vacuna pero no tengo prisa, no tengo urgencia, porque el médico no me ha dicho que me la tengo que poner ya este momento, hoy, pues hay unos listados donde vamos al mostrador y cogemos cita. Esos listados te darán cita para las 2 de la tarde o para las 3 de la tarde. Se ponen turno de mañana a las 2 y en turno de tarde a las 3. Pero, igualmente, tenemos cada uno de nosotros una enfermera a la que nos podemos dirigir, igual que tenemos un médico cabecera. Entonces podemos buscar a esa enfermera o enfermero y preguntarle qué día y a qué hora nos podemos poner la vacuna. No hace falta que sea a las 2 de la tarde, porque todo el mundo sabe que a las 10 y media se hacen inyectables y a las 11 y media también. Cada uno con su enfermera, cada uno tiene su horario. También por las tardes, tenemos enfermera, cada enfermera tiene una tarde que trabaja y también podemos buscarla. Y si el médico viene a esa consulta de médico, pues usted se tiene que poner la vacuna hoy sin falta. Entonces ahí es cuando bajamos al mostrador y decimos que tenemos que ponérnosla hoy a cualquier hora y ahí se le va a poner sin ningún problema. También explicaros que si hay gente que no puede venir al centro, si hay alguna persona dependiente, encamada, que no pueda moverse bien. También vamos a los domicilios. Igualmente, igual que acabo de explicar, hay que acudir al médico de cabecera para que nos dé la orden a enfermería para poder acercarnos a los domicilios. O si nos conocen, como enfermero que vamos a su casa, comentárnoslo a nosotros mismos. No hace falta tener la orden médica, pero sí que es mejor que se pregunte. Si son pacientes que ya se la han puesto otros años, pues con decirnoslo así y dirigirse a nosotros no hay ningún problema. Se va a vacunar a toda la población. No hay prisa. Se sabe que hay. Es desde el 22 de octubre hasta el 31 de enero. Y como se ha explicado antes, pues mejor siempre, pues un poco central la vacuna, que no hace falta que sea ya urgente y no pasa nada si nos esperamos unas semanas. Todavía no está empezando a hacer frío y no hay todavía ninguna epidemia. Y luego, como ha dicho mi compañera, va a venir una persona a ayudarnos para esta campaña, que son los días 13, 15, 19, 21 y 23, en horario de 8 a 3. Entonces, puede venir toda la población que quiera, aparte de todos los horarios y de todo el abanico de posibilidades que tenéis. En el horario de la enfermera de apoyo que va a venir para la vacunación, no hay que coger cita. Puede acudir cualquier persona y ponerse la vacuna. Pero que no hace falta que haya urgencia porque vamos a seguir poniéndolas a cualquier hora, como os he contado.